Lección 44 La revolución propicio de la transformación de México y de Nuevo León. Gracias al movimiento revolucionario iniciado en 1910, México se convirtió en una nación más desarrollada. De 1921 a 1940 se aplicó la reforma agraria, con la cual se entregó tierras a los campesinos, se apoyaron las organizaciones obreras y hubo un renacer en la educación y en la cultura. De 1941 a 1970 tuvo lugar una etapa de consolidación, estabilidad política y avance económico. Vamos a estudiar enseguida lo que ha ocurrido en Nuevo León en los años 1920 a 1970 en diferentes aspectos. Agricultura y ganadería Estas dos ramas de la economía enfrentaron muchos problemas. Las constantes sequías, enfermedades y el robo de ganado dificultaron en su principio su desarrollo, pero los nuevoloneses no se desanimaron. Se dieron a la tarea de construir presas y sistemas de riego con el fin de abrir nuevas tierras al cultivo. Se apoyó a los ganaderos y estos llegaron a tener en 1950 una elevada producción. Industria Aunque ya habían sido fundadas las fábricas de hilos y tejidos, la fama en 1856, el porvenir de 1872 y la leona en 1874, el desarrollo industrial propiamente dicho se inició en 1890 con la creación de la cervecería Cuauhtémoc y con el nacimiento de la compañía fundidora de fierro y acero Monterrey en 1900 y de la vidriera Monterrey en 1909. Luego vino el establecimiento de gran cantidad de empresas como Ojalata y Lámina. En 1942, actualmente, Nuevo León es un estado con un gran potencial industrial. Ocupa el cuarto lugar como productor mundial de cemento y el primero en vidrio en América Latina. Destaca también nacionalmente como productor de cerveza, acero, aparatos de aire acondicionado, etc. Comunicaciones y transportes Un aspecto que permitió el desarrollo económico de Nuevo León y del norte de México fue el de las comunicaciones y los transportes. Conforme pasa el tiempo, los nuevoleoneses aumentaron los recursos destinados a estas actividades. Se instalaron las juntas de mejores materiales en los municipios para dar empleo a la población en la construcción de carreteras, caminos, escuelas, tendido de líneas telefónicas, jardines, plazas y otras obras. Se construyeron las carreteras de Matamoros a Mazatlán y de Monterrey a Texas. En 1950 se hicieron caminos para explotar los recursos naturales del estado. Monterrey se convirtió en el segundo centro ferrocarrilero del país. En 1962 se inauguró el Regio Montano, primer tren rápido, Monterrey a México. Educación Después de la Revolución Armada, el desarrollo de la industria fue en ascenso. En 1920 funcionaban 378 escuelas primarias. La escuela secundaria se impartía en el colegio civil. Existían las escuelas de jurisprudencia, medicina normal, de labores femeniles y académicas comerciales. En 1933 se creó la Universidad de Nuevo León, pero por problemas estudiantiles tuvo que cerrar. Se reestructuró hasta 1943. También en ese año se creó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Comercio, el crecimiento económico de Monterrey y el del resto del estado no hubiera sido posible sin el interés por las actividades comerciales y financieras de sus habitantes que poco a poco fue afirmándose para servir de base a la riqueza que hoy existe en el estado. En la actualidad hay gran cantidad de establecimientos comerciales que se dedican principalmente a la venta de productos alimenticios elaborados aquí desde transporte, artículos para el hogar, materiales de construcción, combustible y lubricantes, entre otros. Trabajo. El desarrollo actual de Nuevo León no hubiera sido posible sin el concurso de sus trabajadores. Perdón, en el curso de sus trabajadores. En el pasado tuvieron problemas, pero pudieron resolverse con la creación de sindicatos defensores de sus intereses. En 1918 se creó la Junta de Conciliación y Arbitraje. Con representantes de obreros, patrones y gobiernos para resolver los conflictos de trabajo, jornadas, salario, etc. Con su fuerza y su inteligencia los trabajadores nuevoleoneses han hecho posible la producción de todo tipo de artículos para vivir mejor. Aportes científicos y tecnológicos. Las empresas regiomontanas han aportado novedosos procesos de producción en las ramas de vidrio, celulosa, cerveza, cigarros, cementos, tubos, láminas, etc. Un ejemplo es Ilsa, que en 1957 descubrió y desarrolló el proceso de HIL para la obtención de hierro y la producción de acero, conocido como fierro esponja. Esta tecnología permite obtener el acero por un proceso industrial llamado reducción directa, el cual se ha aplicado en numerosas empresas de todo el mundo. Monterrey es una ciudad pionera en la transmisión de programas por radio, gracias a los esfuerzos del ingeniero Constantino de Tarnaba, quien en 1921 instaló la primera estación radiofusora y se convirtió en el primer locutor de América Latina. Otro nuevolonese distinguido fue el doctor Jorge A. Domínguez, gran estudioso de las propiedades curativas que tienen algunas plantas de la región. Un ejemplo de la tenacidad de los nuevoloneses fue el doctor Eduardo Aguirre, pequeño, quien descubrió el tratamiento para la curación de enfermedades de la piel llamada mal del pinto. En Montemorelos, el profesor Ramiro Tames Mansillas construyó un planetario que incluye un sismógrafo, además desarrolló un cinematógrafo que funciona con energía solar, un reloj astronómico de torre y un reloj solar. En nuestro estado, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey fomentan la investigación científica y tecnológica. En Nuevo León existen dos instituciones que promueven la relación del niño con la ciencia y el Centro Cultural Alfa y la Casa de la Tecnología. Aportaciones culturales. En el campo educativo se recuerda con respeto y gratitud a los maestros Miguel F. Martínez, Serafín Peña, Pablo Olivas, Germán Almaras, Pino D. Ordóñez y Moisés Seanz. En la medicina sobresale el doctor José Eleuterio González, hijo adoptivo de Nuevo León. A nivel artístico, con gran cantidad de escritores, pintores, compositores y artistas locales han destacado internacionalmente con sus obras. Ejemplo de estas son Belisa, Río de Jesús García, Armando Villarreal, notables músicos, compositores, Alfredo Ramos, Martínez y Federico Cantú, que son destacados pintores. La música regional queda dignamente representada por las inolvidables melodías de las montañeses del Álamo y de Antonio Tanguma. Esta mención especial merecen los historiadores de Nuevo León, entre quienes destacan José P. Saldaña e Israel Cavazos Garza. Asimismo, nuestro estado cuenta con fiestas tradicionales como las de Villa Seca en Linares del señor de Tlaxcala en Bustamante, la quema del Candelilla en Higueras o la popular explosión ganadera e industrial en Guadalupe, que atraen no solo la población del estado, sino visitantes nacionales y extranjeros. Gracias por ver el video.